Hola, ¿qué tal? ¿Conoces la herramienta Talkwalker Alerts? Talkwalker Alerts es una herramienta que te permite recibir alertas informacionales y las puedes aplicar a un trabajo de investigación. Hola, yo también te soy Juanjo Boté y hoy os voy a explicar cómo funciona la herramienta Talkwalker Alerts. En vídeos anteriores os he explicado que tenéis diferentes herramientas para recibir alertas informativas y aplicarlas a vuestro trabajo de investigación. Hoy os voy a explicar una herramienta alternativa que es Talkwalker Alerts, que es una herramienta parecida a las alertas de Google o a las alertas de Google Académico, pero simplemente es un competidor más del mercado. ¿Cómo funciona esta herramienta? Lo primero que tenéis que hacer es configurar una alerta. Para configurar una alerta tienes que rellenar seis campos. El primero, la frase de búsqueda, es decir, qué información quieres que te llegue de forma automática. Atención, con la primera alerta tendrás que validar tu correo electrónico para poder registrarte en el portal. El segundo, los tipos de resultados. El tercero, el idioma. El cuarto, cuándo quieres que te llegue esas alertas a tu correo electrónico y tienes dos opciones, una vez al día o una vez por semana. El quinto, todos los resultados o los mejores resultados, con la palabra que tú buscas. Y finalmente, el correo electrónico. Una vez creas estas alertas, recibirás cómodamente en tu correo electrónico las frases de búsqueda que tú necesitas. Y esta herramienta la puedes aplicar a investigación o a cualquier otro tema que tú necesites. Bien, hasta aquí la explicación de la herramienta Top Walker Alerts. Si tienes alguna duda, puedes escribir comentarios justo aquí debajo. También te pediría que compartieses el vídeo en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Pinterest y en aquellas otras redes sociales que yo no haya mencionado. También, si todavía no te has suscrito o suscrita, te puedes suscribir en el botoncito de color rojo donde pertenecerás a mi comunidad YouTube 20s y cada semana recibirás vídeos formativos. También, justo a mi izquierda, aquí, tienes otros vídeos que te ayudarán a mejorar tu vida digital. Y finalmente, si todavía no te has pasado, te puedes pasar por mi blog juanjobote.com y te puedes suscribir a Newsletter, donde cada semana escribo vídeos sobre formación en digital. Soy Juanjo Boté, experto en formación digital. ¡Estate conectado!